Una muy buena noticia. Mire usted, Michoacán, sin duda alguna nuestro estado, es líder indiscutible y cuna mundial en la producción de berries. Exporta más de 415 mil toneladas de frutilla a Estados Unidos y Canadá. Esto lo dieron a conocer el presidente nacional y el director general de Ane Berris. Los directivos señalaron lo anterior durante la rueda de prensa que estuvo encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario Rubén Medina Niño, en donde se dio a conocer el programa del X Congreso Internacional de Ane Berris a celebrarse del 27 al 31 de julio. Michoacán cuenta con un gran potencial agrícola, es líder mundial en la producción de zarzamora con el 94 por ciento de la cosecha a nivel nacional de la frutilla, además del primer lugar en producción de fresa a nivel nacional al aportar más del 70 por ciento. Las berries ocupan el cuarto lugar en las exportaciones nacionales, sólo por debajo de la cerveza, el aguacate y el tomate. Mire usted los datos que proporcionó respecto a lo que representan las berries en Michoacán, Rubén Medina. De manera particular, las frutas que identificamos como berries, las zarzamoras y la fresa, tienen nuestro estado los primeros lugares a nivel nacional. En el caso de las zarzamoras, tiene Michoacán más del 94 por ciento de la superficie cultivada y en el caso de la fresa, más del 70 por ciento de la superficie nacional. Es un gran referente entonces Michoacán en el desarrollo agrícola y de manera particular de estas frutillas.